Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar Yellow de Coldplay y en este vídeo te voy a enseñar todos los trucos necesarios para que te suene igual que en la canción original. ¿Te gusta la idea? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. El truco de este tema es que utiliza afinación estándar, pero la primera cuerda la afina medio tono abajo, es decir, la baja a mi bemol. Para hacerlo nosotros, pues simplemente afinaremos nuestra guitarra normal y corriente, como siempre, y entonces pulsaremos en el traste 5 de la segunda cuerda. Si te das cuenta, la primera cuerda al aire tiene que sonar igual. Entonces nosotros bajamos del traste 5 al 4 y tenemos que hacer que la primera nos suene igual. Entonces vamos desafinando la primera cuerda, poco a poco hasta que nos suene igual que cuando pulsamos en traste 4 de la segunda cuerda. Ya estoy cerca, te puedes llevar un ratito. Y aquí lo tengo yo. Y con esto ya tenemos la afinación que utilizan las guitarras en esta canción. Fíjate qué sonoridad le da. Pues bueno, ahora que tenemos la afinación, lo que vamos a ver son los acordes que utiliza, que son muy sencillos. El primero es ese que acabas de ver, un acorde de si mayor, que lo vamos a colocar como el acorde de si mayor que ya conoces con cejilla, pero dejando primera y segunda cuerda al aire. Es decir, vamos a pulsar con índice en traste 7 de la sexta cuerda, con dedo anular en traste 9 de la quinta, meñique en traste 9 de la cuarta y el dedo corazón en traste 8 de la tercera. Y primera cuerda y segunda al aire. Y ya tenemos este acorde de si mayor, mira. Ahora que tenemos el acorde, vamos a ver el ritmo, que también es muy sencillo. Simplemente se va a tratar de dar golpes hacia abajo, así. Yo lo que procuro hacer es acentuar el tercer golpe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pues ahora que tenemos, el siguiente acorde que pasaría es este. Fa mayor, que es simplemente arrastrar a la posición que teníamos hasta el traste 2. Bueno, esto realmente es un acorde de fa sostenido sexta con la oncena añadida. Un rollo. Vamos, esta posición. Y el tercer acorde que utiliza la estrofa es este, mi mayor, que puedes arrastrar dos trastes abajo. Sería un mi mayor séptima o poner la posición de mi mayor. Y ya tenemos los acordes que hacen la estrofa. Ahora si te parece bien, vamos a tocarla y vemos cómo funciona. Vamos allá. 1, 2, 3, 5. Si. Fa sostenido mayor. Fantástico, otra vez. Y la tercera vez que llega aquí, ¿vale? La tercera vez hace así. Y ahora con el meñique lo baja una cuerda abajo. 4 golpes normales en sí y 4 aquí. Y entonces se entra en el estribillo, que es donde hace mi. Y aquí viene un acorde nuevo, que es sol sostenido menor, ¿vale? Que es como el sol sostenido menor, que ya conoces este. Pero intenta que no te suene esta cuerda, ¿vale? Sería dejando primero y segundo al aire. Pero como es complicado, yo lo que hago es tocar las tres últimas. Y el siguiente acorde es este. El fa sostenido que ya conocemos de antes. Entonces el estribillo sería el mismo ritmo y estos acordes. Así. Y se queda en mi. Y vuelve a empezar. Y empieza con la intro, que como no la hemos visto antes, pues te la enseño ahora. La intro es igual que la estrofa, solo que al principio hace este juego. Empieza en sí. Y ahora pon el meñique, como te he enseñado antes. Otra vez. Meñique. Otra vez. Y ahora sigue como la estrofa. Pues ya tenemos el tema. Aunque no te lo creas, es así de sencillo. El ritmo es súper fácil. La afinación es el único truco que tiene. Y después son esos acordes. Yo ahora lo que te recomiendo, si ya te ha quedado todo claro, es que veas el vídeo de mostración, que te dejo el enlace aquí abajo, donde yo toco el tema junto a Coldplay. Y así ves todas las partes, cómo se enlazan. Te recuerdo que en Guitarra Viva tenemos la letra y los acordes, para que los puedas descargar y puedas tocarlos junto con la canción original. Si te ha gustado, recuerda darle a Me Gusta y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!